Hola que tal, buenas tardes, buenas noches, buenos días, mañanas, madrugadas, lo que sea, esto es N4.0, negocios 4.0, ya saben, todos los jueves aproximadamente a las 7 de la noche estamos hablando de negocios y de tecnología y de cómo esta tendencia de cada vez hacer todo más digital, pues ya le está dando a todo mundo y el que no le dé le va a dar como el COVID y el que no esté listo se lo va a llevar el diablo. Bueno, gracias por estar con nosotros, hoy es jueves 27 de abril del 2023, el tercer año de la pandemia, dice el Perruski, un saludo al Perruski que nos sigue viendo, ya no comenta mucho, pero pues un día lo vamos a invitar acá otra vez y pues ahí el saludo al señor Perruski, como siempre también el saludo al señor Adrián Campos. ¿Cómo estamos? Y arriba los Pumas. Empatamos y obviamente yo ya cumplí mi apuesta que habíamos quedado la semana pasada. Uy, 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 bueno, ahí me cayó la pedrada, pero pues yo yo entendí que sí perdí a la América. No, pero es el empate, entonces, pero sí, bienvenidos a esto que es N4.0 y sí, hoy estamos a unos cuantos días de celebrar el día del chamaco, el día del morro, el día del niño y la niña. Ahora dicen el día de la niñez. Ah, yo le decía el día del morro, el día del chavito, el día del chavita, lo mismo. O sea, no, no entiendo por qué esa necesidad de, ay, ay, ay. Inclusivo. El día del niñe, ya, para acabar pronto. O sea, no, se oye bien feo, pero bueno, si le van a cambiar, prefiero el día de las niñez. Pero bueno, ese es el niño, la niña o el niñe. El día del morro. No nos estemos complicando la vida y de por sí ya la tenemos complicada como para complicar el lenguaje. Así es. Ya sabemos eso. Y precisamente por eso, hoy tenemos el tema enfocado a los chavitos, porque realmente vuelvo a sacar a ese tío, a ese tío ruco que soy. ¿Cómo me dijiste? Sí, si no han tenido la oportunidad de leer mi columna este jueves en el Universal, pues creo que ya es demasiado tarde, pero todavía pueden leerla y ahí checar la referencia que hacemos al señor Adrián Campos, que es el tecnotío gruñón. Pues sí, pero ¿por qué? Justamente hoy platicaremos un poquito sobre el tema y la educación y toda la tecnología que debe de haber ya, pues, para los morros, porque sí, la verdad es que está bien que no todas las tecnologías son redes sociales, sino que hay que inculcar a los chavitos a una tecnología que de verdad les sirva. Sí, yo pues titulé el tema y esto ya hemos hablado mucho de este asunto de que los niños no deberían ni deben tener redes sociales, pero esto viene a colación porque coincidentemente hubo dos estudios que me hicieron llegar hoy, uno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otro de Kaspersky, esta firma de ciberseguridad, que hablan casi de lo mismo, del riesgo que implica que los niños tengan redes sociales y más aún sin supervisión de los adultos. Eso está complicado y creo que cada vez está sucediendo más o no, Campos. Así es, y realmente es que creemos que al final las redes sociales son algo así como la niñera y la verdad es que estamos bastante mal, es como más bien echar a los chavitos, insisto, ahí con los lobos, o sea, tal cual es como poner un cordillito medio de los lobos, así que, pues mejor, ¿qué te parece si empezamos Hugo? Y... Ah, sí, es cierto, ni hemos comenzado. Comenzamos después de esto. Y sí, ya se estaba pasando ya los amigos acá de el señor, este, el señor Miches, 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 Miches. Ya estaba durmiendo, que por cierto, ya un día no se sorprendan si está aquí, no cantando, sino preparando las Miches. Este, no estaría mal, no estaría mal. Pero bueno, este, sí, este asunto de los, de la tecnología y los niños lo hemos abordado muchas veces, pero insisto, este tema, ahora del reporte del IFT con datos recientes de este, de este mismo año que se dieron a conocer, pues dice que el 82% de los niños y niñas entre 7 y 11 años usan internet, pero ese no es el dato complicado. Es casi el 70% usa una red social. O sea, 7 de cada 10 niños usan una red social, lo cual, la verdad, no está bien, no debería ser. ¿Por qué, mi estimado Campos? ¿Por qué? Porque el uso al final de las redes sociales, tú para darte de alta en cualquier red social, la que gustes, digas y mandes, debe de ser mínimo de 13 años. Y aún así creo que todavía es un poquito, pues, peligroso para algunos chavos. Ergo, vámonos entonces. Si tu chavo, estos chavitos tienen acceso a las redes sociales, en primer lugar, o una de dos, o los papás los están descuidando, o los están enseñando a mentir para que tengan acceso a las redes sociales. Exactamente. Entonces, ahí voy de dos, ahora sí que no quiero ponerme moralino, pero los estás echando al peligro y aparte les estás enseñando que mentir para lograr algo que no tienen acceso todavía, está bien. No, eso está mal. ¿Así o no, digo? Exacto, sí. O sea, si al final, vamos a ese punto. O sea, es que, a ver, no puedes, es como si yo, yo lo digo abiertamente, yo a mis sobrinos los regaño porque luego me escriben en redes sociales y dicen, oye, ¿tú qué de ti tienes, canijo? Ni los aceptaba en redes sociales. No, ni te conozco, pa. No, sé en serio. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Es que, a ver, es peligroso para ellos porque también nosotros sabemos, en el caso de nosotros, Hugo, pues queramos que no somos personas públicas. Sí. Somos periodistas. Sí, 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 algo así. Y tener ahí tu familia y que sean chavitos, pues está peligroso. O ahora, los padres que aceptan a sus hijos en redes sociales, en el perfil, y de repente compartes tus viajes de trabajo, compartes eso, o sea, que yo les estoy enseñando a decir, mira, aquí está mi hijo, mira, vente, ven, tómalo. Bueno, eso está mal por lo que decía el campus y lo que está sorprendente es que de acuerdo con los datos del IFT, hace, en el 2017, o sea, hace seis años, solo cuatro de cada diez niños tenían una red social. Ahora son siete, entonces ya se duplicó. Pero, ojalá y que todo el mundo se quedara en el WhatsApp, porque según el dato del IFT, el 66% de los niños usa WhatsApp. Lo preocupante es que el 55% usa YouTube, 49% TikTok, 49% TikTok. 34% Facebook. Facebook y Zoom. Bueno, podemos considerarlo como una red social, Zoom 17, pero puede serlo para videollamadas. Ese con la pandemia, pues, entendemos que tuvo un boom con los chavitos, ¿no? Y digamos, que cuando podían jugar y que tenían ahí alguna reunión con los amigos vía Zoom, se entiende, pero es que yo no entiendo. No entiendo YouTube. Bueno, YouTube quizá. TikTok, pero si fuera YouTube Kids. Es que los papás, a otro punto, los papás, vaya. Es que vamos a hacer la analogía de como cuando estábamos chavitos nosotros. A ver, cuando estábamos chavos nosotros, era un hecho que nuestros papás sabían a qué ahora estábamos viendo la televisión y qué programas había en YouTube o en TikTok. ¿Qué es lo que sabes que están viendo tus chavos? No sabes. En cambio, si tuvieras YouTube Kids, es un hecho que sabrías, pero YouTube Kids tiene un costo. Exacto. Y los papás ya no van a querer pagar más. Sí, es lo malo que, como dice Campos, utilizan a las redes sociales como niñera, como niñera digital. Y la verdad, pues eso está mal porque dice Kaspersky, por ejemplo, que el 39% de los niños mexicados han creado directamente sus propias cuentas en redes sociales. O sea, 4 de cada 10 niños, quién sabe cómo le hacen, se las arreglan para que tengan sus propias redes sociales. Y eso obviamente quiere decir que no les están echando ojo a los dos. Exactamente. Yo puedo decir, ahora sí que puedo decir abiertamente el caso de una sobrina, no voy a decir el nombre de cuál es mi sobrina, pues bueno, lo van a tener como 50 sobrinas. Un día resultó que ella era mayor que yo. Bueno, a lo mejor de tamaño, sí. No, ni siquiera eso. De repente cuando dije, ah, caray, y esta canija, pues cómo resulta que ella es del 78 y yo soy 79 y resulta que yo la cargué. O sea, yo la cargaba, yo la cuidaba. ¿Cómo está eso? Es que esa es la parte que no entiendo. O sea, es que, a ver, no sé si los padres de familia se han dado cuenta que al final las redes sociales es como una pasarela. Es como si pusieras una pasarela a tus hijos. Es una pasarela. Y también ellos es una pasarela en la que pueden estar recogiendo contenidos que a lo mejor ni siquiera son acordes para su edad. Y deja de eso. Que pueden ser un gancho realmente para que los famosos depredadores digitales vengan y deciden ¿Qué obo le toma? Te voy a robar a tu chavito y demás. Es más, no vayamos lejos. Y ya voy a hablar un poquito más, ni siquiera de la edad límite de 13 años, un poquito más para arriba. O sea, ¿cuántas personas, cuántas chicas mayores de 13 años, quizá 18, 19 años, han sufrido o se han perdido porque se han hecho un ligue a través de redes sociales con una persona que resultó que no era quien decía ser? Sí, sí, sí. Por ahí hace años había un comercial o un spot de Telefónica que era bastante interesante. Si quieren, por ahí búsquenlo de Grupo Telefónica en el cual se supone que es un niño que estaba chateando con otro niño de su edad. Bueno, se ve que supuestamente el teclado es un niño. Estaba chateando con otro niño de su edad. Y quedan de verse en el parque, ambos. Y resulta que cuando llega el niño que está chateando, resulta que no estaba chateando con un niño. Estaba chateando con un güey bastante grandecito y peligroso. Peligroso. Pero lo curioso es que el supuesto niño tampoco era un niño, era otro güey también grande de edad. Entonces te das cuenta de que no sabes con quién estás tablando comunicación. Ojo, ahí lo importante también es decir que eso no cae tanto como, por ejemplo, en los videojuegos, que es una red social, podríamos llamarlo, pero pues están llamándose, sabes que la voz de un lado, el otro, pues vas a reconocer una voz de un chavo o de un hombre. Entonces eso es muy diferente a la forma de interacción que tienen los chavitos en los videojuegos y jugando en línea a una red social. Eso es bien, bien diferente. Así es. Y por ejemplo, si no quieren que sus hijos sean víctimas de chantaje, acoso, extorsión, o que puedan ser la puerta de entrada para que les clonen el wifi, que se metan ahí, les investiguen las cuentas del papá. Las videollamadas, lo que tú decías un día, que al final eso te puede servir para saber qué es lo que tienes, cómo tienes la casa. Exacto. Y entonces, si no quieren eso, pues no le den una red social al niño. Y sí, mejor averigüen en qué está metido. Aunque le digan papá chismoso o mamá chismosa. Eso nunca ha cambiado. Siempre vamos a ir haciendo a nuestros papás porque nos cuidan. O sea, hay que meterse a ver qué es lo que les está interesando a los morros, que están viendo, involucrarse en sus pasatiempos, qué canales se utilizan. También, por ejemplo, ver las tendencias, porque luego a veces hay estos famosos challenges que luego se les ocurren y uno no sabe de qué. Oye, mamá, ¿tienes canela? Se la ponen a la nariz. Entonces, si sabes de qué se trata ese challenge o ese reto, pues sabrías que ¡Ah, este morro ya quiere estar haciendo esas pendejas! Acá de la nariz, que es lo que se van haciendo, se lo metían en la nariz y creo que era la que no aguantaba. Exacto. O al rato van a estar buscándolo con ese pan de la mamá o del abuelito o lo que sea. Van a echarle el chamaco y con toda la baba ahí tirando. No manches. Entonces, pues sí tienen sus riesgos de que los chavos estén utilizando las redes sociales. E insistimos aquí, incluso para gente morros de 14, 15 años, también hay que tenerlo con cuidado porque todavía no tienen el criterio ni la maña ni el colmillo para detectar a esa gente malosa y eso obviamente es responsabilidad de los papás todavía y es una buena educación que les podemos y les debemos dar a los chavos, a la bandita. Porque si no, después van a estar muy preocupados y muy tristes y aconmojados porque les quitaron sus palomitas azules. ¿Cómo el campus? ¿Te quitaron tus palomitas? No, mi jefe. Ah, bueno, si saben de qué, hablamos de las palomitas azules. Las de Twitter. Las de Twitter. A ver, que ya ven que este relajito del señor Elon Musk que quería cobrar y que... Bueno, se está cobrando, de hecho. Bueno, sí lo está cobrando, pero solamente los que tienen más de un millón de dólares, digo de dólares, de usuarios, ya se les está devolviendo las palomitas. Exacto. O los que pagan. O los que pagan. Pero en el caso, es que ese es lo grave. En el caso de personalidades de medios de comunicación, periodistas o medios, pues se los quitaron y ahora cualquier persona que pueda tener o que tenga la idea de más o menos cómo guiarse o hacer una cuenta similar, no sé, por ejemplo, New York Times, no sé, al diario de confianza, imagínense que tuviera una palomita azul. De repente, pues alguien ahí ha enojado y de repente, ah, voy a crear una página similar, una cuenta similar al diario de confianza. O sea, y Pago ya tiene la palomita azul, pero imagínense, empieza a crear contenidos que no tienen nada que ver. Y dices, a ver, a ver, a ver, espérame, pues esa no es la línea que tenía, o ese es el verdadero o no es el verdadero. Es que ese es el tema. O sea, lo quitaron, pero... Pero también es un tema medio raro, medio complicado, porque si alguien te confiesa que pagó por sus palomitas, dices, ay, o sea... Pero las que estaban antes, las palomitas, no eran... No, 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 las cobraban, eran gratis. Eran gratis. Solamente tenían que confirmar. Ajá. Y esa, si das cuenta, estaba... El presidente ya no tiene, ya no tiene este paloma. Potos ya no tiene paloma. Ronaldo ya no tiene paloma, tiene como 300 millones de seguidores. ¿Quién más? El New York Times no tiene paloma. Pero eso de las palomitas también es una... Pues es que, ya sé, pero es verificar que era el medio, o era la persona real. Era la persona real. Y que no iba a ser una tontería, o que la información que saliera de ahí iba a tener cierta verificación, iba a tener cierta validez, pero ahora ya no la tiene. Ahora, lo que me he dado cuenta es que muchas cuentas que están verificadas y tienen su palomita azul, dicen cada pendejada que digo, bueno, ¿para qué te verificas? Exactamente. Ahora, desgraciadamente, para Elon Musk, la cuestión es, ¿sabes qué? Ahora la resistencia va a ser, no voy a pagar. Exacto. Ahora nadie quiere pagar. Ahora las cuentas no verificadas son las que son reales. Y las cuentas verificadas son las que son las fakes. Son las fakes. Es que, en serio, se está dando esa tendencia. Sí, sí, sí. Y te dice cuenta, de repente, se dice, ah, caray, ¿y este cuate cuando se verificó se dice puras tarugadas? Exacto. Y de repente, ahora sí que la persona que, por ejemplo, que hablaba, no sé, que dice puras fake news, pero la contraparte que daba la información real, pues ya no está verificada y la fake sí. Entonces, pues ya es como una, es que sí se está haciendo como una tendencia de, ¿sabes qué? Pues ya no, ya no me voy a verificar. Ya no hay que verificar. Bueno, sí, antes era como un distintivo, ¿no? Ajá. Así como que cinco estrellas, este, cuatro estrellas, diamante, gold, y te daba la idea. Pero sacaron una rompana, sí, fíjate. Sí. Ah, sí, sí, sí. Está la gold, que la estre... ¿La corporativa? La corporativa es la que... ¿Qué, 20 mil pesos al...? No más. ¿Al mes? Al más. Pero, 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 a ti como empresa es como si, por ejemplo... Puedes subir anuncios. Ajá, ese, por ejemplo, así como el buen Hugo, así de Hugo Enterprise, Hugo González Enterprise, pues crea su cuenta de, de, de Twitter, y de repente, pues, el Campos chambea conmigo, este, el Davos chambea conmigo, les voy a dar la paloma porque son parte de, y de repente abres Hugo Enterprise México y Centroamérica, pues, también es otra, es otra parte de tu empresa y ya va de la mano. Entonces, digamos que es como pagar por todas las cuentas de tus empleados, cuentas corporativas y demás. Sí, hay patrocinio, hay Hugo Enterprise, hay, estamos abiertos al patrocinio, no nos negamos, no nos, aquí nos tiramos así, ya, y el periodismo. Sí, exactamente. Palomitas Azules, y a Micheis la va a hacer el Davos de nuestro productor. Así es, y bueno, eh, antes de que nos vayamos, pues sí, nada más recapitulando, eh, si quieres sus palomitas azules, pague o aguántese. Yo les recomiendo que no, sean parte de la resistance. Bueno, y a los chamacos también, pues, no deberían tener redes sociales en Twitter porque es meterse a la selva, cañón. Y es que sí, o sea, pero ahí, nada más quiero recapitular también, es que ahí no es culpa tanto de los chavos, es culpa también de los papás que no les hacen caso, es que creen que todo esto, creen que esto es la nana y creen que con esto, ya. Es más, neta, es más, si se meten en mis redes sociales, les voy a dar consejos para que más o menos bloqueen cierto tipo de páginas gracias a ciertos software y aplicaciones que puedes encontrar en Play Store. Es más, si se consiguen un buen ruteador, puedes tener de cierta hora a cierta hora mantenido el internet. Si no, de repente se apaga y le puedes cambiar la contraseña cada día o crear una nana barra cada día. Eso casi lo tienen casi todos los ruteadores, casi todos, pero la verdad sí es una hueva y es complicado hacerlo. Pero bueno, un día deberíamos hacer eso. ¿Cómo ponerle y quitarle la contraseña? ¿Cómo hacerlas caducables cada tiempo? Si está viendo esto sus hijos, Hugo, ya saben lo que va a pasar. No, ya saben, ellos ya saben, ya saben que les cambio o les quito la contraseña o... No, nada más porque no me he querido manchar y no les he puesto límite de horario. Pero sí, siempre les digo, cánsame y le voy a poner límite en la internet. Qué bueno que no te cansen, pero bueno, creo que ya es todo, mi querido Hugo. Sí. La próxima semana nos vemos por acá. ¿Dónde te ven mañana? A mí me pueden leer en tecnoempresa.mx o ya saben los miércoles en Contrarreplica y los jueves en El Universal. Ah, y tus tecnocharlas. Ah, las tecnocharlas de tecnoempresa que estas últimas semanas no he tenido porque la verdad ha sido sabático el mes. Bueno, yo ya me voy porque también me van a leer bajo el nombre de Mauricio Flores porque ahora resulta que también le escribo la columna. Mauricio Flores dijo... Uy, uy, uy. ¿Es en serio? Lo vi hoy en la mañana. Que le preguntaron que qué había escrito en su columna. Ah, es que me lo escribió el perro amarillo. Ah, ¿en serio? Así dijo. El perro amarillo soy yo. ¿Pero es en serio? Sí, sí lo dijo Contrarreplica. ¿Pero sí se le escribes o no? No, claro que no. Ah, bueno. Eso no, eso no. Pues lo dijo broma, pero saludos a mi querido amado. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso tira. Bueno, este... Se equivocaron de columnistas nada más. Ah, y bueno, luego les vemos la próxima semana y ya les estaremos dando noticias de aquí en lo que estamos haciendo. Gracias. Un abrazo. Bye. ¡Suscríbete al canal!